Hey man, you know who this, el oso pardo, salvadoreño de corazón Esa chica me domina, me domina al verla pasar, pasar, pasar con su cuerpo sensual Esa chica me domina, me domina al verla pasar, pasar, pasar con su cuerpo sensual Esa chica tiene un cuerpo que me pone a temblar y mi corazón no deja palpitar Esa nena me enloquece con su cuerpo y caminar con su pantaloncito me pone a temblar Ya tu sabes, el oso pardo, saludando a todos mis fans, desde Atlanta, Georgia, para el mundo entero Ya tu sabes, my own dream, casi teco de corazón Esa chica me domina, me domina al verla pasar, pasar, pasar con su cuerpo sensual Esa chica me domina, me domina al verla pasar, pasar, pasar con su cuerpo sensual Esta noche paso por ti en mi coche para llevarte a bailar todita la noche Con ese cuerpo tan sensual que vas a comer, a sudar Saliendo de la disco me robo un beso, la llevo a mi cama y me como eso Saliendo de la disco me robo un beso, la llevo a mi cama y me como eso Esa chica me domina, me domina al verla pasar, 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 pasar con su cuerpo sensual Con su cuerpo sensual Con su cuerpo sensual Esa chica me domina, me domina al verla pasar, 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 pasar con su cuerpo sensual Con su cuerpo sensual